Salmo número 80 Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas, y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones, y la plantaste. Limpiaste sitio delante de Elia, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus armientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus baleados, y la bendinan todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera, y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás, e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Salmo número 81 Cantan con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero. El arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriva. Sela. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos, y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Salmo número 82. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente, y aceptaréis las personas de los impíos? Sela. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Salmo número 83. Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los sagarenos. Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el Asirio se ha juntado con Helios. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Sela. Hazles como a Madiam, como a Císara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeb, como a Zeba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad, y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza, y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Salmo número 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Sela. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Sela. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de Helios. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Proverbios capítulo 17. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia. Cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A dondequiera que se vuelve haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido, mas que sin azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y el mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas, y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Muchas gracias amigos por acompañarnos en este tiempo muy pero muy especial donde leemos la palabra de Dios, la Biblia. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento. Nuestro encuentro hoy es en el capítulo doce de la carta a los hebreos. Capítulo doce de la carta a los hebreos. Dice así la palabra de Dios. Repito, la cita bíblica es Hebreos, capítulo doce. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Dios, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el Autor y Consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero éste, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en helia han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque, ya sabéis que, aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, y a la tempestad, al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron, rogaron que no se les hablase más. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aun una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Les invito a que busquen en sus Biblias el libro de Éxodo, capítulo dieciséis. Libro de Éxodo, capítulo dieciséis. Dice así la Palabra de Dios. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y a Aarón a todos los hijos de Israel, En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan para saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, Di a toda la congregación de los hijos de Israel, Acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, Es el pan que Jehová os dará para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que habían de comer. Y les dijo Moisés, Ninguno deje nada de Helio para mañana. Mas Helios no obedecieron a Moisés. Sino que algunos dejaron de Helio para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra Helios Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron, y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de comer, cosedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y Helios lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis. Mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo. Y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó Maná. Y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, Esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, Toma una vasija, y pon en ella un gomer de Maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón los puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel Maná cuarenta años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gomer es la décima parte de un efa. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia. Les invito a que busquen en el libro de Éxodo, el capítulo diecisiete. Libro de Éxodo, capítulo diecisiete. Leemos desde el versículo primero. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Rephidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, y a nuestros hijos, y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y aquí, que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña, y saldrán de Elia aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilia de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces vino Amalek, y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, Escógenos varones, y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre Elia, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, Escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación.